La experiencia del sufrimiento marca a la humanidad y a la familia, destacó Benedicto XVI al final del día crucis en el Coliseo, transmitido en Mundovisión. Con las meditaciones de este año de los esposos Danilo y Ana María Zanzuki, de los focolares e iniciadores del movimiento Familias Nuevas, el Papa recordó las dificultades que atenazan a las familias, la precariedad del trabajo y otros efectos negativos de la crisis económica, incomprensiones, divisiones, preocupaciones por el futuro de los hijos, enfermedades, dificultades de diverso tipo. El Papa ofreció la esperanza del Hijo de Dios. Cristo, su resurrección, su luz. Ante toda prueba también las familias deben mirar la cruz de Cristo para tener la fuerza de ir más allá de las dificultades. Cuando estamos en la prueba, cuando nuestras familias se encuentran a enfrentar el dolor, la tribulación, guardamos la cruz de Cristo. Lleguemos el coraje para continuar a caminar.